¿Son todos los hombres que quedan de la organización de mi papá? Sí, Sonia, pero ¿tú qué haces aquí? Lo último que supe de ti es que habías escapado del chofer traidor que te quiso ejecutar. Ahora soy la socia de Eleazar Mendoza. No, no, no es posible. Nosotros nos cambiamos de bando porque no nos quedó de otra, Sonia, pero tú, tú no puedes venir a traicionar al patrón por voluntad propia. Eres la hija del sicario. Sí, Celestino, soy la hija del sicario. Estoy aquí para buscar la justicia a la memoria de mi padre y de mi familia. Perdón, Sonia, igual que nosotros estás haciendo la faramalla con don Eleazar para sobrevivir, pero nosotros no olvidamos lo que le hizo al patrón y estamos buscando la oportunidad de vengarnos. ¿Y la tendrán? ¿Dónde está Camilo? Comandando un secuestro. ¿Qué? Don Eleazar no te ha dicho que también nos dedicamos al secuestro y a la extorsión. Necesito decirte algo. Canta, palomita. No quiero que Celestino, Camilo, ni nadie de la gente de mi padre se dediquen al secuestro. No nuestro es el trasiego de droga. Pues el secuestro es muy buen negocio. Ahora tenemos al hijo del dueño de una armadora de computadoras. Camilo lo estuvo vigilando y... dio el golpe. Así fue como Camilo dio conmigo. Estaba vigilando a Sebastián y me vio con él. No me importa que sea una mina de oro. Mi gente no va a andar de secuestradora. No te quieras pasar de viva, palomita. Aunque seas mi socia, yo aquí soy el nuevo patrón. No pueden haber secuestrado a Sebastián. Mi abuelito tenía tantas ganas de abrazarte. Déjame. 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 Déjame reconocerte. Mis ojos ya no sirven. Perdí la vista de tanto que la forzaba punteando los cinturones. Abuelito, nunca, nunca voy a separarme de ti. Te voy a rescatar, ¿sí? Me asocié con el azar para que esté confiado y pueda sacarte de aquí. No, 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 Sonia. Es muy peligroso. Deja que me matre. Tú tienes que irte ahora mismo, anda. Vete. No tienes nada que hacer aquí. Ay, abuelo, sí tengo. El azar mató a mi mamá. No, mi hija, claro que no. Todo este, solo un balazo que echó al aire este hombre para asustar a tu mamá. Pero, pero ella está bien. Y tú tienes que salvar tu vida. Por favor, vete, hija. Me entiendo que mientas para protegerme, pero yo misma le di cristiana sepultura al cuerpo de mi mamá. Hija, yo no quiero que tengas el mismo final que tu madrecita. Sé que te entregaste a El azar para rescatarme. Y te voy a rescatar, abuelo, lo prometo. No, no, mi niño, no, mi vida, no. No, 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 no. Todo salió perfecto, Ramón. Hasta le tuve que dar unos cachazos al papá de este porque, pues ya sabes, lo quiso salvar. Muy bien, Camilo. Así va a estar como Cedita ahorita que me conteste para que hagamos la negociación. No, por favor, no le den a mi padre. Yo les puedo dar el dinero que necesitan, ¿verdad? ¡Cállate! Entiende que tú nada más eres el anzuelo para que caiga el tiburón. Óyeme bien, estúpido. Tenemos a tu hijo y si quieres volver a verlo vivo vas a tener que hacer lo que te digamos. ¿Me entendiste, estúpido? Sí, 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 haré lo que me pidan. Pero, por favor, no le hagan daño, Sebastián. La vida de tu hijo depende de ti y de que nos pagues 10 millones de dólares por entregártelo. ¿10 millones de dólares? Es mucho dinero. Si vale más tu cochino dinero que la vida de tu hijo, entonces de una vez le arranco la cabeza y te la mando en una hialera. ¿Cómo ves? No, 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 no. Les voy a pagar lo que me pidan. Estúpido, espera mi próxima llamada y cuidadito con llamarle a la policía porque abortamos la misión de entrega, ¿vale? Lo que quiero saber es ¿por qué te dedicas al secuestro? Porque don Eleazar me obliga, así como nos obliga a todos a trabajar para él. A mí no me gusta secuestrar, Sonia. Sentí regacho ayer que tuve que levantar al hijo de tu jefe. ¿Dónde está? Sonia, no te... Por favor, llévame con él. No te lo puedo decir, nos vamos a meter en un problema. Ay, me lleves con él, Camilo. Ven. Pues ahí lo tienes. Le están dando su recibimiento. A ver, ya estuvo suave. Tampoco hay que maltratar la mercancía antes de que paguen por ella. Oye, te estoy hablando. Con la calentadita que le están dando, ya sabe que tiene que cooperar. Hey, tú. Te quedas a vigilarlo. Los demás ya se pueden ir. Ven. Ven. ¡Tamilo! Tengo que pedirte un gran favor. Ven. Ven. ¡Gracias! Escúchame, yo voy a sacar de aquí, ¿sí? Sí, ven. ¡Gracias! Abre, voy a salir. Primero deje que la revise, abra la cajuela. ¿Qué? Llame yo, abra la cajuela. ¿Qué espera para abrir la cajuela? Soy tu patrón, estúpido. Y cuando esté en la cama con Ilazar, lo primero que le voy a susurrar al oído es que te dé piso por la Dino y por no saber quién es tu patrona. ¡Abre el portón! Te perdone, patrona. Ya estás a salvo. Camilo va a terminar de liberarte. Tengo que regresar a la casa. Vente conmigo, Sonia. Sonia, no vuelvas. No me quiero sin ti. Tengo que regresar, amor. Mi abuelo está custodiado y no lo puedo sacar de la recámara donde lo tiene. Pero yo no voy a estar tranquilo sabiendo que te dejo en este peligro. Escúchame, voy a estar bien sabiéndote a salvo, ¿sí? Te amo. Y pronto nos vamos a reunir. Camilo, te entrego a Sebastián. Gracias por esperarme aquí como te lo pedí. Ya sabes que yo no te puedo negar nada, Sonia. ¡No te amo! ¡No te amo! ¡No te amo! Gracias.